El viejo vendehumo de Ángel Capa lo trató de menospreciar a Miley y le llenaron la cara de dedos. Habla desde Madrid. La tapa a Clarín y la Nación, con el auto incendiado. Desde Madrid. Pero lo mandó el gobierno. Ángel Capa desde Madrid. Declaraciones hechas desde Madrid. Ah, bien. Detenido. La campaña, el clamor es presos políticos, presos por luchar, presos por protestar. Criminalización de la protesta. Criminalización de la protesta. Presos políticos, ese es el hit. Vamos a precisar, hay 16 detenidos presos. Esto es lo que busca, esto es lo que investiga Stornelli, ¿verdad? Sedición. Stornelli y Servini. Atentar contra la democracia. Sedición. Esto sería sedición. Bien. De los 33 detenidos el miércoles, 17 fueron liberados. Pero Stornelli, tengo entendido, pide que 14 vuelvan a ser detenidos porque, según él, hay pruebas contundentes de que no eran manifestantes que fueron mal detenidos, sino que hay pruebas en contrario. Dice tener todas las pruebas para determinar que esos 14 de los 17 cometieron graves delitos. Esto que estamos viendo es una conferencia de prensa que hubo hoy pidiendo por la liberación de los detenidos. Tenemos que empezar a decir que el agua moja en la Argentina. Sí. Los que quemaron el coche del colega de cadena 3, que no están detenidos todavía. ¿Están solo? Bueno, hace un rato estuve acá con el jefe de gabinete de Patricia Bullrich y me dice que hay varios que ya están identificados. Ojalá. Sí, van a ir por varios. Están detenidos los saqueadores, los que después de quemados fueron en un acto de bajeza total. Todavía no se ha imputado al encanto del conciudadano que le tiró un macetazo en la cabeza a una policía desde un balcón. Todavía no lo ha identificado. Espero que... Digo, toda esta gente, los sediciosos, para mí, forma parte de las sediciones, etcétera, está claro. Hay flagrancia y hay videos. Y los sectores que critican Stornelli o dicen acá, creo que mañana es una marcha que dice presos políticos, también ven que hay muchos de los que nosotros estamos mostrando que todavía no están detenidos. Entonces, yo entiendo que no debe ser fácil, pero ahí está, ¿no? Cuando se habla de criminalizar la protesta, escucho a muchos hablar de eso, que se ha criminalizado una vez más la protesta y mucho más en un gobierno que es considerado por algunos sectores como un gobierno dictatorial, autoritario, simil militar, simil dictadura militar. Que en realidad es una protesta criminal. No toda la protesta, porque es lógico ir a manifestarse en contra de una ley que no te gusta, ¿de acuerdo? En forma pacífica. ¿Te gusta entre las comparaciones dictadura, Mussolini? Apareció, mira, Ángel Capa. Los que opinan a favor de la derecha no tienen ningún problema. Opinó Batistuta, opinó Tevez, opinó Agüero, opinó a Bodanciere apoyando a Milley. Nada menos que a Milley, que es muy difícil, ¿eh? Es muy jodido apoyar a Milley, que es una réplica berreta de Mussolini. Hay que apoyar a Milley. Bueno, muy bien. Lo apoyaron y me parece que tienen derecho a hacerlo. Y nadie les dice nada. Ahora, si llegan a opinar en contra, ahí se les crea un problema. Están usando a los infiltrados, yo creo que a la vista de todo el mundo, para seguir intimidando. Como diciendo, no me importa, son infiltrados, ¿y qué? Es decir, es un desprecio total de la democracia. El mismo Milley dijo que si no me votan, no sé qué, me importa tres carajos. O sea que es tremendo esto lo que está ocurriendo en Argentina. Para Ángel Capa, ahí, el gobierno mandó a los violentos. Infiltrados. Es la línea argumental que te conté el otro día. Sí. El gobierno mandó a los violentos para regalarle la tapa a Clarín y la Nación, con el auto incendiado. Desde Madrid. Pero lo mandó el gobierno. Sí. Ángel Capa desde Madrid. Declaraciones hechas desde Madrid. Ah, bien. El exdirector técnico que no paró de cosechar fracasos en el verde césped, como uno de los peores y más vendemos en su cargo, reapareció desde las tinieblas de la interascendencia absoluta para criticar de manera despectiva y con mala leche al gobierno democrático que mayor voto sacó la historia, como es el de Milley. Además de una profunda ignorancia tratando de fascista cuando los ideales del presidente están en la vereda contraria a esos pensamientos. Sin embargo, los oros y peronistas siempre hablan desde la total ignorancia, ya que sus perobios partidos son los que representan esos movimientos. Cualquier cuatro de copas que se quiere colgar de la fama de Milley para tener un par de minutos en los medios y encima desde otro continente, ya que ni siquiera se la bancan de luchar por el supuesto país que se quejan. Todos lo hacen desde el capitalismo y nunca desde Cuba o Venezuela. ¡Gracias!